A Tales le mandaron que midiera la altura de una de las pirámides de Egipto, ¿vale? La pirámide, le dijeron, a ver si tú puedes medir lo harta que está Y dijo, pues claro que puedo medir lo harta que está ¿Cómo? Sin subirme, porque era el más chulo de todos los que había allí Sin subirme la mido yo A ver, dame un metro Y midió lo que había Puso un palo ¡Un palo! Pues eso Puso un palo Que sabía lo que medía Y midió lo que medía el palo de alto Vamos a suponer que el palo era de alto, dos metros Y midió lo que había Desde donde él se puso Para mirar a la punta de la pirámide Y dijo, pues estos son cinco metros Y luego midió lo que había De aquí Al centro de la pirámide Pues de aquí al centro de la pirámide hay Yo que sé ¿Cuánto puede haber? ¿Eh? ¿Osenta metros? Venga, osenta metros Dijo, vamos a ver Sulo Bueno Si de aquí a aquí hay Osenta De aquí a aquí hay cinco De aquí a aquí hay Osenta y cinco Dijo, vamos a ver Chavales Estos dos triángulos Son semejantes Dijo, ¿cómo? ¿Semejantes? ¿Eso qué es? Muy fácil Dijamos a ver Si esto mide dos Y esto mide cinco Este triángulo es igual que el otro Pero más grande Así que si sé lo que mide esto Que sé lo que mide Osenta y cinco Puedo saber lo que mide esto Y dijo, vamos a ver Este lado Es a este Como este Es a este Porque son semejantes Pasar dos multiplicando Treinta y cuatro metros Mide treinta y cuatro Flipalo Y lo fliparon Todos Todos lo fliparon Pero mucho Entonces el teorema de Tales Lo que hace es relacionar Dos triángulos cuando son semejantes Y son semejantes Cuando tú puedes meter uno Dentro de otro Tú este lo puedes meter aquí Entonces son semejantes De hecho Los ángulos son iguales Este ángulo es igual que este Y este ángulo es igual que este Y este ángulo es igual que este Venga, ejercicio de Tales Gracias 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 Gracias